En tu hecho show 10, en el modo no molestar, Alexa no te molestará durante las horas programadas. Deslizamos hacia abajo y pulsamos el símbolo de no molestar. Esta es la primera forma, fue fácil, ¿verdad? Sigamos entonces. Excepto con alarmas y temporizadores preestablecidos. Aún puedes reproducir música o escuchar otro audio durante las horas programadas. Presiona en configuración y desliza. Se detienen donde dice no molestar. Si presionamos horario, se activarán dos funciones más. Comenzar y luego terminar. Esto dirá a qué hora iniciará el modo no molestar y en qué tiempo acabará. Ahora pulsan para activar el modo no molestar. Si presiono la pantalla se desactiva el modo no molestar. Si quieres más videos como este sígueme para más y suscríbete y deja tu like.